Pues el tema de lo que nos preocupa a las comunidades, yo como campesino, el de la ayuda que el gobierno les está dando a la FARC, a la llamada de ciencia. Ahí en la comunidad cae un helicóptero hace más o menos como 7, 8 meses, 9 meses, un helicóptero azul, con franjas amarillas, y más de la comunidad, lo que pasa es que la comunidad no dice nada, pero creo que les traen armas, les traen plata, porque esa gente derrocha trago, mujeres, barrandas, y pues creo que si son revolucionarios no tenían que estar trabajando con el Estado, porque es claro de que el ejército le pelean en conjunto con pescado al ELN, y si recuperan armas o gente, el ejército se lo entrega a ellos, para que saquen pecho y digan que son berracos, pero si el ejército lo mismo, claro, lo dice, si nosotros no estuviéramos aquí, pescado no estuviera con su gente aquí. Eso es una sociedad que tienen ellos ahí bastante delicada. Esos muchachos que el ELN tiene, retenidos, todos los videos que han hecho, eso es cierto, eso sí, no, para nadie es un secreto, eso es lo que ellos dijeron, es cierto. Yo me los encontré, aquí me los presentaron, están bien, ahí están, y ellos hablaron conmigo, y es totalmente cierto lo que ellos están diciendo, no son mentiras. Otra información es de que en la vereda, pues, nos mandaron un teniente de hincapié, nos dio los números de celulares para que los llamemos cuando miremos al ELN, le informemos, y también, pues, al camarada pescado, al paraco pescado, le viene a las comunidades sometidas a que denunciemos por las redes sociales, que derechos humanos, y que para que llegue la fuerza pública sin pasar nada. Otra cosa es que, prácticamente, con dolor en la garganta, tener que decir que cumplir algo de esos, me destruyó el hogar, a pesar de que yo tenía dos hijos. Me dejaron sin dónde vivir, me quitaron la mitad del pedacito de tierra.